...quemaduras en niños y para hablar de lo que ha pasado en estos últimos días y para prevenir estos accidentes, recibimos en Desayunos Informales una vez más y es un gustazo tenerla aquí a la doctora Beatriz Manaro, directora del Centro de Quemados del Pereira Roseli, presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica. Muchas gracias, este es el cuarto o quinto año que vengo. Bueno, contentos porque estamos haciendo una campaña estable, que eso es importante de reiterar y reiterar, y bueno, estamos logrando, por lo menos las cifras de este 24 fueron muy bajas, fueron dos internados en el Pereira Roseli, dos niños con quemaduras de cara por pirotecnia y en otra institución privada dos más, o sea que en relación a... Bueno, el año pasado obviamente no está contabilizado por el tipo de la pandemia, pero los anteriores obviamente es que bajamos. Ahora Beatriz, el cambio cultural que se está también dando en el tema de la pirotecnia y el desestimar su uso, ¿está también colaborando con esto? Sin lugar a duda, primero que hay muchas asociaciones que están trabajando en conjunto, ya los de los chicos autistas, los del medio ambiente, los animalistas, nosotros, entonces ahora son muchas voces cuando antes uno era una voz y como aislada y te decían, bueno, la pirotecnia, todos tiramos, todos, cuando éramos niños tirábamos también y no le dabas la real importancia que tiene y las consecuencias que tiene, fíjate que esos dos niños tienen quemaduras de cara, ¿no? Digo, y están internados, uno con lesión ocular, entonces vos decís, es poco, pero es poco, pero es mucho, si te toca a vos... La vida de ese niño que se puede haber afectado. Exactamente, entonces vos decís, es poco, pero es mucho lo que afecta. Ahora se dice, ¿con ruidos o sin ruidos? Bueno, está bien, el ruido impacta, los decibeles estamos de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que sigue siendo pólvora, o sea, sigue siendo pólvora. El daño lo hace igual. Exactamente, porque tú no tendrás el estruendo, la parte auditiva quizás te afecte menos, pero cuando tú tenés el cohete en tu mano, evidentemente, si te voy a explotar, te va a explotar igual con ruido que sin ruido. Beatriz, ¿en estos casos era porque lo manipulaban los propios niños o lo... Sí, lo manipulaban los niños. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando un niño se quema con un fuego artificial? Mojarlo. Mojarlo. Porque, digamos, depende de qué lesión, si es quemadura, o sea, el fuego artificial hace dos tipos de lesiones, una quema y la otra lesiona. Si es que la quemadura con agua fría se baja en el nivel de profundidad, y si es una lesión, que lesiona la mano en la cara, salir rápidamente a un centro asistencial. Que no tienen por qué salir tan rápido con una quemadura, pero con una lesión, sí. Beatriz, ¿y en el año? ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes a nivel doméstico? Bueno, el tema fue que nosotros sacamos un balance que incluye 20-21, ¿no? Mitad y mitad, o sea, de julio a julio. Y hubo un aumento de las quemaduras por niños menores de 5 años, por agua caliente, un 80%, un 80% dentro del domicilio. Entonces, como el ingreso al Fondo Nacional de Recursos, que implica que son niños con superficies muy grandes o pequeñas superficies muy profundas de quemaduras, aumentó un 15%. Entonces, por eso también salimos a hacer la campaña y sacamos un libro, que son historias reales, ficcionadas, se llama Luna, te cuento mi historia de niña quemada, en el que se cuenta, por diferentes autores de los niños, ¿no? Sus cuentos, y en historias, todo lo que es el quemarse, el pasaje de lo que cuando ingresás y que estás jugando y te levantás en una sala de hospital, hasta que, ¿cómo te quemás? La soya sigue siendo, o sea, el termo es el número uno. El termo sigue siendo. El agua caliente, pero dentro del agua caliente, el termo, después la caldera eléctrica y luego la soya. El descuido de la vida cotidiana de la casa. Son los descuidos, ¿no? La culpabilidad de los padres, porque evidentemente los accidentes se pueden prevenir. Los incidentes son los que no se pueden prevenir. Si ahora se nos cae el techo, porque cayó un meteorito, no podíamos calcularlo. Pero si se nos cae el techo, posiblemente alguien no estuvo controlando específicamente cómo era la estructura. Eso es un accidente y eso se podía haber prevenido. Hasta como cuando los niños terminan en sala de operaciones, o sea, cuando van a un camping y se queman también. Y esto es muy interesante, sala de operaciones, las curaciones que terminan ahí. Pero lo que importa es que ese niño no va a poder estar con los otros niños jugando por mucho tiempo, porque va a tener que usar prendas especiales durante varios años. Nosotros las prendas las tratamos de poner como si fuese un astronauta, porque son prendas que realmente son mallas que lo ocupan todo el cuerpo, dependiendo. Y las tenés que usar permanentemente y eso te lleva al bullying, a que te vean diferente, que en la escuela te hagan bromas. Y eso es incómodo y difícil de llevar, además, durante todo el tiempo. Incómodo, molesto. Y además, la recuperación de la piel, el dolor. Eso te hace siempre diferente. Las mariposas son de colores y no. Y en la contratapa vemos que el brazo del niño está marcado, porque esa marca nunca más se va. Los padres te dicen, bueno, ¿y cuándo le van a hacer cirugía estética? No hay cirugía estética de la quemadura de piel. O sea, la marca la tenés, te quedó y no se te va a ir más. Entonces, ese es el aprendizaje. Por eso, esto se va a repartir en las escuelas y en los CAIF de manera gratuita. Lo sacamos con ACE y con privados, el Centro Hospital de Pera Rosel, y el pediátrico, y la unidad nuestra. Y la idea es eso, que tratar que desde la escuela, todas estas cosas que estamos diciendo, el termo, cerrarlo bien y no ponerlo en la mesa destapado o ponerlo en el piso. La olla con los mangos para adentro y no para afuera. Cuando vas a bañar a un niño, primero el agua fría y no el agua caliente. Los niños vienen corriendo, el monocomando, que no lo patee y cambie el agua. Si haces un fuego en el piso, apagarlo bien. Son todas cosas que se pueden... Sí, cosas que parecen básicas, pero después en la diaria o en la cotidiana no terminan siendo tan básicos. Y no, porque si tú pensás que el centro tiene 20 años y las cifras, ¿las mantenemos las mismas? Claro. O sea, lo que estamos logrando ahora, como tú decías, con eso de la conciencia de varias entidades, bajar en la pirotecnia, no logramos bajar en los accidentes domésticos. Ahora con este libro y demás me parece lúdico y que llega a los niños, que me parece que es lo que de repente van a lograr el cambio, pero falta también a nivel educativo, a nivel de encararlo como un tema. Creo que sí. Nosotros creemos que como tantos temas como fue el cigarro, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, o sea, en las escuelas los maestros tienen que ser los que eduquen a los niños y los niños van a educar en la casa y ellos mismos van a tener los recaudos. Hay una olla con el mango para afuera, si me acerco me puedo quemar, por lo tanto no voy a estar. O sea, esa es la única manera. De la misma manera que hoy en día muchos los niños con esto de inculcarles de cuidar el medio ambiente, vas a tirar un papel y te dicen... O te dicen no compres esa botella. O te dicen no compres esa botella o el papel, no, no lo tires a la calle. Tirar una papelera deberíamos también inculcar desde la educación inicial a este tipo de cuidados. Porque vamos a entender, o sea, como te ponemos acá, este niño, cuando sea un adulto, va a entrar a la sociedad, va a tener que trabajar o no, va a tener dificultades. Porque no solo es la quemadura en la piel, sino a nivel psicológico, porque es un accidente agudo. El accidente agudo no se puede, los mecanismos que tenemos, elaborar también. Tenés que tener una ayuda y un apoyo en el momento psicológico y de psiquiatra importante para que tú ese episodio no te marque el resto de tu vida. Entonces tú vas a tener una persona que ya para la sociedad, si somos de manera egoísta, va a generar un problema. Tú a esa persona vas a tener que apoyar, ciertos trabajos no vas a poder hacer, va a estar limitado físicamente y emocionalmente. Entonces algo que parece banal, no lo es. El otro día, en una radio que me preguntaban sobre el tema, el conductor me decía, bueno, yo me quemé cuando era chico, pero las cosas cambiaron. Y digo, ¿y en qué cambiaron? Porque yo me quemé con un Primus, pero te quemaste con agua caliente. Y ahora se queman, en vez de con agua caliente, con jarra eléctrica. Entonces el mecanismo sigue siendo el mismo. Y si yo tengo una marca de hace 30 años, en el dorso de pie no me la puedo sacar. Entonces la secuela es la misma, el mecanismo es el mismo porque es el agua caliente. Lo que cambió es la forma, el instrumento. El instrumento, claro. Nada más. O sea, evolucionamos en el instrumento. Creo que perdemos de vista eso, ¿no? Cómo se mantiene durante toda la vida ese efecto, ya sea psicológico o a nivel físico. Exacto. Y eso es lo que hay que entenderlo. Porque los padres te dicen, ah, ahora se recuperó. No, no se recuperó porque la rehabilitación, ese traje de astronauta que tienen que llevar, lo llevan años. Años. No son que si es bueno, son unos meses y son años que vas a estar con eso y años que vas a ser diferente y que te vas a sentir diferente. Beatriz, y con respecto a la exposición al sol ahora con el tema de las quemaduras de la piel con el sol. También. Porque vamos a entender, o sea, los niños tienen una piel más fina, obviamente. Por lo tanto, los horarios que son prohibidos serían de 10 y media a 11 hasta las 3 de la tarde. Por más filtro solar que le pongas. O sea, tienen que estar siempre con filtro solar, con sombrero. O sea, es inconcebible bajar con niños pequeños al mediodía. Exactamente. Por más que lo pongas abajo de la sombría. Exactamente. ¿Por qué? Porque aparte, como tú decías las cosas, la quemadura solar, aparte de la quemadura, genera el cáncer de piel. O sea, la lesión de piel, el melanoma o el vaso celular o el espino celular, que son las variedades del cáncer de piel, es acumulativo. O sea, yo tomo sola hora, hora, hora y a los 30 dejé. Y tomé mucho y después te van a aparecer por el efecto acumulativo de la exposición solar. O sea, es la quemadura que te hace cuando son niños más lo que te va a generar esa lesión de la piel. Aún poniéndose, viste, que a veces ves a muchas madres que llevan a los niños con esas camisetas, con filtro, con sombrerito. Bueno, pero igual ayudan, pero lo ideal es no. O sea, si tú preguntas a los pediatras y sobre todo el departamento de emergencia del Pediatra Rosel, te dice que es no. Directamente, o sea, no. Viste, es muy divertido ir a la playa, pero hay horarios, anda más temprano o anda más tarde, pero no al mediodía. Y el tema del producto de protección, porque viste que hay 30, 40, 50. Te dicen, o sea, que después del 40 es todo lo mismo. O sea, cuando lográs la pantalla, la pantalla da lo mismo que sea 50, 60, 70. El tema es cuántas veces le... Y cuántas veces lo aplique, porque una sola vez no es suficiente. O sea, hay unos que duran más que otros, pero hay que estar... Hay que tener paciencia como padre porque poner el protector a los niños es un poco más que... Exactamente. Si no les gusta. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero hay que ser constante en eso. Exactamente. Como el cuidado en la casa, ya que estamos diciendo que el 80% de las quemaduras son intradomiciliarias. Beatriz, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí con los consejos. Seguimos así posiblemente, pues sigamos bajando las cifras, al menos en la pirotecnia, tenemos que tratar de lograr la educación intra hogar. ¿Este libro ya va a estar disponible este año? Sí, se va a repartir ya, ya tenemos 1.500 ejemplares para repartir en los CAIF y en las escuelas. Así que eso ya lo van a tener. Buenísimo, felicitaciones. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Nos vamos ahora a la pausa. Seguimos así. Muchas gracias.